Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Este lunes 25 de junio de 2018 Desde el icónico paraíso turístico de antaño En el litoral del océano pacífico Acapulco de Juárez En el estado de Guerrero, México En una edición especial de No Lo Diga A través del noticiario principal.mx de Jorge Zamora Tellez Ayer domingo, la costera Miguel Alemán Fue escenario de los multitudinarios cierres de campaña De los dos principales punteros por la presidencia municipal de Acapulco La manzana super codiciada del estado El manjar más apetecible y botín político Por el que algunos personajes hasta su alma empeñarían al diablo Porque contra el ánimo del lucro y la codicia Los seres humanos no se resisten Cuando les da por la política Como medio de obtener poder y riqueza Recordemos que con el arca abierta hasta el justo peca De ochenta y tantos municipios guerrerenses Para Acapulco Se destina más del 50% del presupuesto federal Esto es unos 4.300 millones de pesos anuales De los que si decentemente Los que lo controlen se quedaran apenas con el llamado diezmo Bien les convendría entonces Invertir por ahí de 250 millones en la campaña electoral O más para conseguir arriba de 100.000 votos Pues se trata de un periodo de tres años Más lo que se acumule por licencias, permisos Y comisiones de sobreprecio de obras públicas Adquisiciones y otros ganes Procedentes de la vista gorda y disimulo Tolerante hacia diversas conductas ilegales Como el narcomenudeo y la extorsión Claro que en campaña Todos los candidatos prometen maravillas Para ilusionar y alucinar a los electores potenciales Pero el chiste Es que ya no les creen Ni les tienen confianza en ninguna parte de México Sean del partido que sean Y entonces No les queda más que sobornar con despencitas a la gente Cuya necesidad Es mayor que la honestidad y dignidad Una perversa simbiosis convertida en deleznable Usa el costumbre En Acapulco contienden una decena de personajes por alcaldía Pero los más adelantados y fuertemente apadrinados son Mencionados por orden alfabético Vadillo, Escamilla, Joaquín, mejor conocido como Yaco Y Taja Ramírez Ricardo Candidateados respectivamente Por el Frente Amplio del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano Y el PRI con el verde ecologista Por el Morena La juega Adela Romano Campo Carlos Eferno Torreblanca Galindo por el Partido del Trabajo Y Rubén Figueroa Znudny por el Partido Nueva Alianza Claro que hay otros 5 personajes registrados en la contienda Pero prácticamente están de mera comparsa Quizá para ver si alguien les compra su declinación O consiguen chamba después de lo que sea Ah, pero donde haya En fin Las ansias y calenturas en Acapulco No podían ser muy diferentes al reborujo nacional Que se trae entre la figura decorativa de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco Independiente Y la presencia en boletas pero ausencia De Margarita Zavala Y al descalificado por el INE Armando Ríos Piter Al que le tuvieron miedo Por su elocuencia, cultura e inteligencia El enigma flota entonces Sobre el rijoso Ricardo Anaya Que amenaza con encarcelar al presidente Peña Nieto El mesurado simpatizante externo de PRI José Antonio Mínzuri Breña Y el tenaz candidato tabasqueño Desde hace muchos años Andrés Manuel López Obrador Que desfiló por el PRI, PRD y el PT Hasta que logró registrar su partido particular En Morena Desmoronando a las izquierdas Y amorenándolas Plantado prematuramente en las supuestas preferencias De la mayoría de encuestas Y por eso echan las campanas al vuelo Cantando victorias Para el domingo 1 de julio Es indispensable vencer antes que nada Al tradicional abstencionismo De un 60% de electores Y que todos los demás Reflexionen en el futuro inmediato del país Más de lo mismo Que no tiene conforme al pueblo O un incierto cambio de estilo Que pudiera ser riesgoso Para tantos intereses creados Que mantuvieron la inmunidad Corrupción Impunidad E inseguridad Igual que la inexistente procuración Y administración de justicia Escoger en las urnas al candidato Que sea menos peor Se antoja difícil Ni modo de recurrir al clásico De Tim Marín De The Open Web Cúper a Macra Títeres fue A pensarlo muy bien Y en serio Antes de votar Porque ustedes quieran Sin que nada Ni nadie Los obligue Agradezco que compartan El comentario Con sus contactos En las redes Pero si les da miedo Ya lo saben No lo digan